Lindo, lindo, mi pago de coche, yo escóndalo para criar Muchas ganas de esquilar, de llanes para girar Muchas ganas de esquilar, de llanes para girar De pan de azúcar me vengo, yo cojando, cojando De pan de azúcar me vengo, yo cojando, cojando Como no tenía chifas, yo le ven y cojando Como no tenía chifas, yo le ven y cojando Hola paisa, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes, buena jornada Hoy un sábado muy interesante En uno de los tantos pueblos que tiene la puna de Jujuy Estamos a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar Concretamente, estamos en el pueblo originario de Pozuelo Que se encuentra a 40 kilómetros de una de las ciudades más importantes Que tenemos en la puna de Jujuy, que es Abrapampa Accedimos a esta comunidad a través de una ruta provincial Y también estamos a 200 kilómetros de San Salvador de Jujuy Que es la capital que tenemos los jujeños Y en esta jornada popular, tradicional, gastronómica, folclórica Se está llevando a cabo la edición número 30 del Festival Provincial del Cordero Y la primera edición del concurso del asado de cordero a la estaca Jóvenes de esta comunidad se han puesto al hombro Una enorme responsabilidad de presentar a la provincia, al país ¿Por qué no al vecino país de Bolivia? Un acontecimiento que contiene muchas actividades Se cumplió un acto protocolar, muy emotivo Porque los que vivimos en estas alturas Estamos orgullosos de tener un acontecimiento de esta naturaleza Ya está en marcha el primer concurso del asado de cordero a la estaca Más tarde tendremos un evento folclórico Y cuántas otras actividades Habrá paseos guiados hacia el monumento natural de la Laguna de Pozuelo Que está en aquel sector Y que realmente abarca casi toda la puna de Jujuy Venga con nosotros Enamórese de Pozuelo, de la puna Y vivamos una de las fiestas populares más importantes Que tenemos en el norte de la provincia de Jujuy De la zona de Rincónado Está en marcha, ¿no? Bueno, el asadito de cordero a la estaca El asadito de caballo Todo el verano padece Cuando llega el carnaval Feliz chando se amanece Los aplausos 4, 5 horas De cocción Bueno, ¿qué tal los corderitos de nuestro pago? Espectacular Bueno, cada uno tiene su impronta, ¿no? De cómo preparar el asadito de cordero a la estaca Así que vamos a probar Los jurados ya están con todo Buen suerte, muchachos Yo no lo voy a invitar Que nos acompañen para el acto ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, queda todo invitado Así que bueno Gracias Muy lindo todo Acá en este sector se ubican las autoridades Por favor Gerardo Alanoca Y continuamos nosotros reflejando De lo que es este primer concurso Del asado de cordero a la estaca Y estoy con Fernando Cruz Que nació en este pueblo En esta comunidad ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes Felicitaciones Sí, muchísimas gracias Una iniciativa ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer este concurso? La verdad que como ya había recalcado En algún momento ya hacia atrás Sí, surgió la idea Cuando ya empecé a participar A nivel nacional Internacional Estaba viendo cómo se cocina Se concentra la gente Y digamos Esto es revalorizar Lo que es el cordero acá Que tenemos En la zona Plumeña Y más en la cuenca de Consuelo Hay mucho vino Entonces le digo ¿Por qué no un cordero a la estaca? Un concurso Entonces me pongo a pensar ¿Pero cuándo lo largo? ¿Cuándo lo lanzo? Me cae el presidente Del festival del cordero El año pasado Un amigo, Miguel Cruz Me dice Mirá, dice Me agarré la presidencia Quiero que seas el coordinador general Lo que es en gastronomía Y le digo ¿Por qué no? Pero mirá Le digo Esto va a ser Un concurso de cordero A la estaca Quiero traer Concursantes De toda la provincia Quiero traer jurados De afuera De nación De ser internacionales Quiero traer jurados De provincia Pero digamos Y me dice Bueno Bueno, velo Pensalo vos Y bueno Entonces me pongo a pensar Y sí Empiezo a hablar A los jurados Comentarles Quiero hacer esto Aquello Y me dicen Sí Vamos para allá ¿Cómo que no? Noviembre lanzamos Lo que es Para inscribirse A donde Bueno, primero No teníamos convocatoria Ni nada Pero surgió Donde Santiago del Estero Me llaman En querían inscribirse A donde ahí Se me subieron Los ánimos Y la verdad Me siento emocionado Ver muchísima gente Que llegó Los asadores De distintas partes Curados De todos lados Así que Muy feliz Bueno Ahí está El sueño Hecho realidad Digamos Exactamente Desde tantos meses Digamos De tantos sacrificios Y bueno Ojalá que tenga La trascendencia Ya está Ya tiene una trascendencia Más que provincial Digamos Creo que ha cubierto Tus expectativas Así es La verdad que sí Fue un sueño Pero lo soñé Allá arriba Y hoy creo que No sé si llegué Tan arriba Pero Lo que soñé Si se cumplió Están los curados Como querían Los de afuera Curados nacionales Traerle a Ramón Benítez Parte de la Federación Argentina Que yo nací ahí Y bueno La verdad que Se dio la oportunidad Y el sueño cumplido Bueno Fernando Felicitaciones Sueño cumplido Y que bueno Ya está Esta fiesta Posicionada Aníbal Nacional Felicitaciones Muchísimas gracias A la estaca Que organiza Los pobladores De Pozuelos Y a nuestras espaldas Muy cerca El monumento natural De la laguna De Pozuelos Enclavado A 4000 metros Sobre El nivel del mar Un espejo De agua Espectacular Visitado Por el turismo Nacional E internacional Y más En este tiempo De verano Señoras y señores Los lugareños De esta comunidad Originaria Y por 30 años Quieren presentar A la gente Que viene De otras partes De la provincia Del país Un acontecimiento Regional Único Por su característica Bienvenidos A la capital Provincial Del Cordero Entre las actividades Principales Que tiene Esta movida Cultural Gastronómica Tradicional En la comunidad Originaria De Pozuelos Departamento De Cinconada Es digamos Este lanzamiento De inauguración La primera edición Del concurso Del asado De Cordero A la estaca Y a nuestra espalda Están justamente Los ingredientes Los protagonistas Los concursantes Son los que Están dando Ese cuadro Tan importante A esta convocatoria Y vamos a comenzar A hablar Con quienes son Afitriones Con los que han nacido En este pago Por ejemplo Estamos con un asador Les vamos a preguntar Su nombre ¿Cómo te va? Buen día ¿Tu nombre? Buen día Ricardo Mi nombre Alfredo Mamani Y mi compañero Agustín Llampa Desde Cieniboyo Orión De Rinconada Pueblo Natal Bien ¿Qué te parece Este primer concurso Del asado De Cordero A la estaca? Para mí Una buena experiencia De venir a participar Que nosotros No participamos nunca Esta es la primera vez Y agradecerle Por la invitación A Fernando Y toda su comitiva Así que bueno Acá estamos Tengo una nueva experiencia Bueno El Cordero Que es del pago De ustedes ¿Vos sos productor Digamos? No 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 Pero sos asador Asador Sí Bueno Practico siempre Siempre ¿Cuándo? Digamos ¿Cómo viene todo esto? Y ya Hace varios años Que venimos haciendo Así para el gato Para el club Hicimos también Para el municipio Así que Para la familia Para los amigos Siempre hacemos En el encuentro de fútbol Ajá Hacemos el asador ¿Y qué condimento Tiene el caso tuyo? Digamos ¿Qué toquecito mágico Le da Digamos A la cocción Del asadito De Cordero Alacancana Bueno Por ahora Nos dijo Que salmuera Lo único Nos dijo Es el reglamento Que tenemos acá No tenemos Ningún condimento Bueno Y después Bueno Otra vez Le echamos Chinchuzzi Le echamos Romero El vinagre El limón Esto Lo que uno quiere Echar Lo lo eche ya después Bueno Particular Bueno Ahora nos dicen Que únicamente Que es salmuera Nada ¿Era la primera vez Que participan En este concurso? Sí La primera vez Ajá La primera experiencia Que estamos haciendo Participación Bien ¿Y cómo anda la cocción? ¿Cuánto tiempo? Y ya Mirá Ya estamos Creo Con cinco horas Creo Y falta un toquecito Ajá Porque es importante Entonces apoyar A los ganaderos Y apoyar Digamos Esta convocatoria ¿No? ¿Cuál es tu punto de vista? Y sí Apoyar siempre A los ganaderos Que siempre Hacen la fuerza acá Para el valorazo Y La carne Que Y bueno Eso Bueno Mucha suerte De concurso No No Muchas gracias Lo bien está Fernando Él es oriundo De acá de Pozuelo Y ya ha representado Pozuelo A la Pona Y la provincia En concurso A nivel nacional Y a nivel internacional Un fuerte aplauso Por favor Para Fernando Cruz Que tuvo esta magnífica idea De organizar En su pueblo Este primer concurso De asado De cordero A la estaca También nos acompañan Daniela y Martín Ávalo Que son los coordinadores Este Ganadería Justino Colque Coordinador En cultura Y demás Autoridades Que nos están acompañando A casi 4.000 metros Sobre el nivel del mar En estas alturas Con este cielo limpio Y con este aire puro En estas tierras Digamos De cordero De la llama Y de la vicuña Cuando nosotros Transitamos las rutas provinciales O la ruta nacional Bueno Buen día Estamos con Pablo Arias Yo pertenezco Al monumento natural Laguna de los Pozuelos Y trabajo en el departamento Bueno Soy responsable Del departamento De conservación Y uso público Bien Hablando de conservación ¿Puedes comentar La importancia De conservar Los ambientes naturales De cuidarlas? Si Tenemos que revalorizar La verdad Nuestro espejo de agua Que tenemos Que es uno de los Espejos de agua Más altos Que hay acá En la zona andina Un humedal de altura Si no que Lo podemos resumir Alberga Más de 50 especies De aves Entre ellas Más de la mitad Son migratorias Destacar Que estas migran Desde De la zona norte A la zona Al hemisferio sur Además Bueno Los valores De conservación Que tenemos Hoy en día Que estamos En una Se puede decir Que estamos En una época En donde Las actividades Antrópicas Han estado Interferiendo Bastante En lo que es La conservación En los recursos Naturales Propios que tenemos Nosotros Y en nuestra laguna Todavía Aún Tenemos La gente De la zona De la zona De la zona Que vive Acá En La Puna Comprometida Con conservar Con proteger Y además Con Conociendo La importancia Que tiene Este espejo De agua Bien Y si hablamos De agua ¿Qué tal Fueron las lluvias Durante este año? Si Hemos tenido Regular Se está disminuyendo Este año Hemos tenido Algunas Algunas Temporadas De lluvia Y luego Se cortó Nuestro espejo Bueno Estuvo disminuyendo Como es Normal Se podría decir En algunas épocas Con esto Del fenómeno Del niño Y la niña Si El año pasado Han tenido Bastante complicaciones En lo que es Agua La gente De alrededores Comunidades Como Rinconadas Santo Domingo Que han estado Prácticamente sin agua Y han tenido que Traer agua De otros lugares Ha sido un año complicado Y esperemos que este año Sea mejor Como Nosotros vemos En lo que es El departamento De educación ambiental Siempre vemos El de influir Directamente Con los Con los niños Porque son ellos Los que llevan El mensaje Directamente A los adultos Y es un poco Más fácil Llegarle a ellos Decirle chicos No hay que tirar No sé El papelito Del caramelo Al piso Y dejarlo ahí Nada más Porque tiene Un efecto Redundante En nuestro ambiente Que decirle a un adulto Que es un poco Más complicado Llegarle a ellos Bueno Estamos En tiempos Difíciles La temperatura Media Anual Mundial Está aumentando Empecemos A valorizar Nuestros recursos Que tenemos Empecemos A cuidarlos Empecemos A ver Lo que estamos Haciendo mal Y empecemos A conservar Nosotros Nuestro medio ambiente Y nuestra biodiversidad Bueno Muchas gracias Muchas gracias Momento entonces Del izamiento De nuestra enseña nacional Que se escuchen Los cuatro puntos Cardinales De la República Argentina La bandera Que nos legara El general Manuel Belgrano Que estuvo También por estos Pagos En la lucha Por la independencia Nacional Y ahora Vamos a invitar A nuestras autoridades A todos los presentes A que elevemos Nuestras voces Para entonar El himno Nacional Argentina Gipos de asadores Que vienen De diferentes partes A los productores Locales De zonas Adelañas Todo lo que comprende La cuenca De Pozuelos Visitante Que se llegan De diferentes lugares A mi equipo Bueno Comenzar agradeciendo Y sentirme Orgulloso De lo que Este desafío Que hice El año pasado Que tomé Responsabilidad Con enorme Satisfacción Y orgullo Puedo decir Que se logró Gracias a Asador Fernando A su equipo También Por dar La iniciativa De realizar Este primer Concurso De asado al stack Que todos los años Crezca Cada vez más Y nuestro sueño Con Fernando Y con todo el equipo Y mi sueño Mío Esto es Llevarnos A nivel nacional Y abarca Los cuatro departamentos Que tenemos aquí La puna de Cucuy Sinconara Santa Catalina Cochinocas En estos cuatro departamentos De la puna de Cucuy Invitamos entonces A doña Zulema Condorí Que es la que nos ha preparado Digamos Una variedad De comidas Elaborada En base A la carne De llama Así que Pénganse Una vueltita Por ese stand Que está Espectacular Y nosotros También Vimos a colaborar Y en lo que se puede colaborar Los productores Para eso estamos Muchas gracias A todos los que participan Los visitantes Y a todos Los asadores Que se ven Todos Muy lindo Y nada Que disfruten De esta jornada Muchas gracias A Zulema En su presentación El autor Y usted Que es El director De la cooperación Para el desarrollo De la cuenta De Pozoero Vamos a invitar A otro productor Armando Bautista Su esposa Su familia Como decía Miguel Cruz El apoyo A la familia Incondicional Es muy importante Así que Por favor Don Armando Bautista Que está Digamos A un kilómetro De acá De este lugar Y él tiene Una propuesta Turística Ya está preparando Las comienzos Para que luego Nos haga Pasear Digamos Por el monumento Natural De Laguna Pozoero Las comidas regionales Y las coplas Porque es un buen Cantor de coplas Un aplauso Para Armando Por favor Bueno Anticipadamente Muchísimas gracias Por los aplausos Tengan ustedes Señoras y señores Muy buenas tardes La calidez El calor De la localidad De Pozoero Los habitantes De toda la cuenca Los reciben ustedes Con gran orgullo Y por decirle más Sinceramente Con gran amor Porque ya habíamos dejado Por asuntos De la pandemia Por asuntos Otros inconvenientes De hacer esto Volvimos a A rehacer Y ahí está Miguel Se animó Tuvo el coraje Tengamos en cuenta Que este no es El festival El festival El festival Provincial Del Cordero En donde Toda la cuenca De los tres departamentos Más que habitamos Tenemos que compartir Mire Alegre Por esta Iniciativa Iniciativa De Fernando De hacer esto De convocar gente Porque no podemos Si tenemos el producto A nuestra mano Y todo Lo que hacemos Ahora Lo que están vendiendo Es base Carne De cordero Entonces Yo quisiera Que todos los años Así como están Vamos a hacer Como la señalada ¿Se acuerdan La señalada? Tres años consecutivos Y le regalan un cordero ¿Es así o no es así? Cuando van a la señalada Bueno Vamos a hacer eso A ver Yo quiero que para el año Yo estaba el año pasado Compartí con ustedes Viví la experiencia Lo mejor de Pozuelo Salta Sale La luna Sale Lucero Mayor Todo Salen A mi Contra Solo Dios Da Mi Pago Un adelanto Nada más Muchas gracias Querido Urbano Suerte El concurso Viene de los pagos De Yala Ese pago tan lindo Digamos Por Por su geografía Su ubicación Por ser un atractivo Turístico Que tenemos En la provincia De Cujuy Muchísimas gracias Este concurso El primero Que seguramente Van a venir Muchos más En este año Fernando Muchas gracias No, gracias a usted Buenos días a todos Buenas tardes La verdad que Si este concurso Ya venía planeado De años anteriores Cuando empecé A competir Y ya una vez Saliendo a nivel Nacional Internacional Se fue dando La oportunidad De poder ir Planeando Y agradecerle A Miguel Porque el año Pasado Cuando me dio La oportunidad De ser parte Del festival De nombrarme Coordinador general De gastronomía Al instante Le dije ¿Por qué no Hacemos un concurso De cordero De colectar Y como que Me dijo que sí Como que bueno Flojeando Flojeando Pero se empezó A dar Se fue dando De poco a poco Los curados Ya fueron nombrados Son a nivel Internacional Planeé Y bueno Agradecerle a ella Como digo Me dio la oportunidad Y salió Y está saliendo Así que agradecerle A todos los asadores De distintos lugares Que han venido Agradecerle Y darle Un fuerte abrazo Un apretón de manos Y como digo Ando a las corridas Tratando de atender Que no le falte agua Hidratación Así que Bueno Agradecerle Nuevamente a todos Muchísimas gracias Estamos en tiempo Enseñalada ¿No? Sí Enero y febrero Antes de la llegada Del carnaval Tonada de carnaval Así que Un aplauso Para estos copleritos Para el mundo Y sus compañeras Ellos van a adornar Digamos Esta ceremonia La Pachamama En este caso Lo están haciendo Miguel y Fernando Que son Los responsables De esta movida cultural Con el permiso Ustedes Por favor Ahí está Se están arrodillando Ante nuestra madre tierra Que van a pedir salud Trabajo Prosperidad Y que nos proteja Todo Y que volvamos A nuestros pagos Sanitos Vivitos y coleando Como se dice Adelante Estimados Estimados Con su permiso Señores Su llueva Canta Con su permiso Señores Su llueva Canta Cuando se me haga la noche Su cama Cuando se me haga la noche Su cama Cuando se me haga la noche Cuando se me haga la noche Su cama Con su permiso Con su permiso Con su permiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!